Basta como que no me has visto Yo me hago loco y yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nuda Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram pero tú no me das falo No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy falo Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí Soy egoísta y no crees en abstinencia Yo no soy evangelista Pero si te parto como parto esta pista Atrévete, este, este como calle 13 Yo sé que se te apetece Tú solo envía el location Que yo te caí y te doy penetration, yeah Siempre estoy en tu actoria Y me acepto tu rap al story Suelta como ADT, este como glory Y fumamos marihuana Hoy carajo la mente sana, baby No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram pero tú no me das falo No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy falo Tú el día sale y me explore Que tengo novios son rumores Papi esperando hasta abajo tengo un ore Mi cuerpo bien cabrón que ya yo solía mayores Boteo fotos y siempre le da like Chiquita pero grandota soy de tu type En el gym apretada es por con la night Haciendo los squats pa' ti en el live Atrévete, tete, tete como Calle 13 Ya me pasa un par de meses Ya te mando el location Prende conmigo, olvídate, probation, baby Chiquita, no sé cómo que no me has visto Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya la vida es nuda Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy faro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro